los permisos los permisos para salir al extranjero cuántas veces el papá o la mamá está con la mortificación de que no puede sacar al niño a disneylandia con los parientes que tenemos allá en eeuu cuántas veces esos parientes o esos niños se quedan sin poder viajar porque tu esposo mejor dicho el papá de tu niño no le da permiso para salir al extranjero te ha pasado conoces tú de algún caso has escuchado alguna amiga que tenga ese problema pues bien cuando una persona no cuenta con el permiso del papá pues no puede viajar el niño simplemente no lo dejan salir del país pero sabía usted que hay un mecanismo en materia familiar para que usted pueda obtener el permiso para que ese niño salga así es aquí en sinaloa existe en la legislación familiar la figura de que el permiso es el que estamos comentando el permiso puede ser el papá puede ser sustituido otorgado el permiso por el juez familiar así como lo oyes donde batallando infórmate acércate abogados como nosotros que tenemos experiencia en materia familiar y que todos los días estamos en el día a día estamos trabajando estudiando ese tipo de situaciones y casos además no estamos descubriendo el hilo negro estamos compartiendo ese tipo de información porque muchas personas como tú probablemente estén en la misma situación porque no sepan qué hacer porque no sepan dónde acudir pero en el caso que platicamos estamos diciendo que los permisos para viajar al extranjero también pueden ser otorgados por un juez simplemente presenta la solicitud justifica a qué va el niño y de qué le beneficia y verás que el juez te va a firmar ese permiso que el padre se niega a dártelo muchas veces porque pues porque quiere porque te quiere hacer pasar un mal rato o porque son egoístas simplemente no recuerda estamos aquí en la use en el local comercial número 14 en cuanto llega usted a mano izquierda también contamos con una oficina en plaza palacio y en nabolato tu amigo josé anterior favela abogado titular del despacho divorcio express que es el servicio estrella en este en esta área familiar que también tendremos como te decía otro tipo de casos todos todos del orden familiar hasta luego buenas tardes pásala bien bye